¡Suscríbete al canal! www.sinhatorah.org en español, yacoswell.net en inglés, nuestra radio Sin Hatorah, funciona los 360 días del año hebreo, las 24 horas del día, hay mucho material ahí también, y el canal de YouTube Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza en esta congregación, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso, y además hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver, hace ocho días, yo comenté, bendito es el nombre de nuestro Elohim Yahweh, hace ocho días comenté esto, que nos íbamos a calificar. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿O no dije eso? Si éramos humildes o no. Entonces, nadie te gana en humildad, ¿verdad? Tú eres el más humilde. Aleluya. Bueno, pero ya hablando en serio, la cuestión es, aprender en humildad implica muchas cosas. Tú y yo venimos del mundo y su concupiscencia, eso lo digo en los audios de liberación. Y a veces, ¿por qué no decirlo? Muchos parloteaban, llegaban pidiendo así las cosas, etcétera, algún negocio. Yo recuerdo que en alguna ocasión fui a comer con un amigo, ya tiene muchos años, un médico a un restaurante, porque habíamos acabado de operar, y él me invitó a comer y entonces él tenía una forma de sentarse muy fea, aparentaba todo el tiempo mucho orgullo, estirado así, etcétera, y pidiéndole a los meseros, tráeme la cuenta, etcétera. Dije, no, yo no puedo estar así, no fui educado así, a pedir las cosas así, parloteando, etcétera. Entonces, todo eso que nosotros vimos en el mundo, o si tú lo hiciste, y pues yo también era orgulloso, todos éramos orgullosos, hasta que venimos a los pies de Yahshua Mashiach, nos volvemos humildes. Pero la cuestión es demostrar a la gente, en primer lugar al Eterno, que realmente somos humildes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué acumula la gente dinero? ¿Por qué acumula la gente posesiones? ¿Por qué? Por orgullo. Eso va en contra de la humildad. Es que una persona, si una persona es bendecida por su trabajo, le va muy bien, tiene mucha clientela, sea de la profesión que sea, sea un negociante, etcétera, eso no es pecado, el pecado es la codicia, y la codicia es orgullo, y eso va en contra de la humildad, ¿de acuerdo? Y realmente la gente que acumula muchos bienes se olvida de quién es el creador. Por favor, vamos por favor, y vamos a empezar con las citas, amados ajín, vamos a Eclesiastes, a Coelet, vamos para allá, amados ajín, vamos para allá, Eclesiastes, en el capítulo 5 y en el verso 12, sí, vamos para allá. Y entonces es gente que no puede ni dormir de tantas cosas que tiene pendientes, de tantos negocios, de tantas cosas, no puede dormir, no come bien, está todo el tiempo enfermo de gastritis o de colitis, y eso ya lo he administrado en otros audios, y eso no es la felicidad, eso no es la felicidad, tampoco es la felicidad la pobreza o la miseria, el eterno no quiere eso, el eterno quiere que seamos bendecidos, quiere que comamos bien, etcétera. Bueno, ¿tienen Coelet 5.12? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. A ver todos, por favor, omen. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Y esto es verdad, lo vemos todos los días, tú, 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 amados ajín, ajíod, yo lo veo como médico todos los días, y no es que todos los días muy seguido. El que es muy prosperado, por así decirlo, pero bueno, no prosperado, sino el que es muy codicioso, siempre va a llegar con una úlcera, etcétera, y hay que mandarle a hacer endoscopías y todo eso, pero es por su propia codicia. Aquí lo dice el Atanaj, y lo creemos porque lo dice la palabra del Eterno. Ahora, hay sabios que son así, valga la abundancia, sabios para hacer el bien, pero la gran mayoría de la gente es sabia, pero para hacer el mal, y eso va en contra de lo que es realmente la humildad. Una persona que quiera hacer mal al otro no puede ser humilde, es orgullosa, por eso quiere demostrar que es mejor que el otro. Entonces, vamos por favor a Jeremías, vamos para allá, a Jeremías 4, 4, en el verso 22, amados ajín, vamos para allá, aleluya. Jeremías 4, verso 22, cuando lo tengan me dicen un amén, sí, aleluya. Jeremías 4, 22 dice, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. A ver todos, amén. Entonces, para este tipo de personas, su sabiduría es un obstáculo, es un obstáculo, su sabiduría. Todo lo que el eterno, la sabiduría es de Elohim, para nosotros el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Pero está hablando de gente que tiene dones, que tiene talentos, que es muy hábil, etc. Pero para este tipo de personas, según Jeremías, 4, 22 es un obstáculo, es un obstáculo, la sabiduría que tienen. Ahora, nosotros tenemos que usar todo lo que nos ha regalado el eterno, a varones, a las hermanas, a las hermanitas, a las mujercitas, tenemos que usar todo lo que nos ha regalado para el bien. Es decir, qué mejor que ministrar Torah, que es lo mejor, ministrar Torah, enseñarle a la gente cómo se tiene que comportar. Pero antes que nada, enseñarles quién es Yahshua, Hamashiach, enseñarles que Él es el camino, la verdad y la vida, y que es el único camino para la salvación. Entonces, todo lo que el eterno nos haya dado en bendición, en espíritu, en alma, en cuerpo, si eres fuerte físicamente para la obra, etc., para ayudar en las faenas, etc., todo lo que el eterno te ha dado de inteligencia, de carpintería, de herrería, etc., para utilizarlo para la obra, independientemente de tu trabajo secular, todo lo que el eterno nos ha equipado a cada uno, incluyéndome a mí, es que sea para bendecir a otros, que sea para bendecir a otros. Vamos, por favor, amados, aquí a Deuteronomio, por favor, vamos a Debarín, Debarín 7.10. Y el eterno pagará, aquel que hace el bien lo va a bendecir más, le da vida eterna porque creyó en Yahshua, pero aquel que haga el mal tendrá su paga también. Entonces, vamos a Deuteronomio 7.10. Todo lo que nos ha regalado el eterno debe ser para bien, no para mal, porque si uno lo utiliza para mal, veamos este verso. ¿Sí tienen Deuteronomio 7.10? Y que da el pago en persona, está hablando de nuestro Yahweh, que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago, o sea, el mismo eterno le va a dar la paga en persona. A ver, todos el 10, por favor, amén. Y en la edad de la persona, el Espíritu, el Espíritu, no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Entonces, tenemos que utilizar toda la capacidad, anoten esa palabra, la capacidad que nos ha dado el eterno para el bien, todo, todo. No nos quedamos sin comer. El eterno nos bendice con trabajo y nosotros, bueno, apartamos lo que es del eterno y lo que es del César al César y lo que es de Elohim a Elohim. ¿Sí? Así dijo Yahshua, ¿no? Tenemos que pagar impuestos, eso es lógico, etcétera. Pero si nosotros utilizamos aún más, no me estoy refiriendo específicamente al dinero, sino de lo que sabemos hacer para la obra, el Eterno te recompensará, amado Baj. Él no es deudor de nadie. Ahora, ¿qué hace uno humilde si ofendió a alguien? ¿Qué actitud es la que toma a uno humilde? El humilde lo primero que va a hacer si ofendió a alguien es pedir perdón. Y eso es lo que cuesta tanto trabajo en un inicio, cuando se empieza a ser mesiánico, pero tú que eres ya mesiánico ya lo sabes hacer. Tú que estás aprendiendo apenas Torah, tienes que aprender a pedir perdón. Y hay un tema sobre el perdón, basado en todo lo que dijo nuestro Mashiach, Yahshua. Entonces, pero si tú eres mesiánico de tiempo, o te dices mesiánico o mesiánica de tiempo, y ofendes a alguien y realmente no pides perdón, cuidado, cuidado. Lo primero que tenemos que hacer es arreglar las cosas. Entonces, si no se arreglan las cosas, la hermandad o la relación entre hermanos, más bien, entre Jim y a Hayot se va deteriorando y después ya acaba rota. Entonces, tenemos que arreglar las cosas. Si tú ofendiste a alguien, pide perdón y seamos humildes todos. ¿De acuerdo? Ahora, el humilde pide perdón sin que se le diga que debe de pedir perdón. Esa es otra característica, porque si se le enseña, tienes que pedir perdón, bueno, es que todavía es orgulloso. Pero una persona que ya es humilde ya ni siquiera se le dice eso. ¿De acuerdo? Ahora, la cuestión es que el perdón, el pedir perdón, de estos temas ya he hablado mucho, o al menos algo, no lo suficiente, pero sí algo, que el perdón sea cordial. Anoten eso, que el perdón sea cordial, no de dientes para afuera. Tenemos que reaccionar cordialmente. Pedir perdón, sea donde tú llegues, acá en la Kejilá, hablarle a un act sobre algo, pedirle a un anciano un consejo, sea dirigirte al encargado de Jalel, del grupo de Jalel, o a una maestra, o en el talento, etcétera, etcétera. Todo que sea con humildad, con cordialidad, todo hagámoslo así. Vamos a Proverbios 15, en el verso 1. Vamos a Proverbios 15, 1, no sé si lo tengan. Me dicen un homen, amados ajim. Hagámoslo todo cordialmente, con mucho respeto, con mucho respeto, con mucha humildad, hagamos todo eso. En muchas ocasiones he ministrado eso, que tiene uno que quitar el orgullo, ¿de acuerdo? Sí, y hay un tema que se titula el orgullo. Proverbios 15, 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. A ver todos, homen. Entonces tenemos que dar respuestas blandas, tenemos que pedir las cosas blandamente, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha cordialidad. Porque si no lo hace uno así, puedes ponerle en tus apuntes, porque si no se hace así, entonces vamos a Isaías 29, si no se hace así, entonces vamos a Isaías 29, verso 4. Y entonces aquí está la respuesta. Si no se hacen las cosas con un lenguaje blando, etc., etc., entonces sucede lo de Isaías 29, 4. Cuando tengan Isaías 29, 4, me dicen un homen. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tú hablas, saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tú hablas, susurrará desde el polvo. A ver todos, el 4, homen. Y entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tú hablas, saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tú hablas, saldrá del polvo. Entonces hablando aquí directamente de Yehushalayim, pero lo podemos aplicar a una persona como tal en individual. Ahora, dentro de poquito voy a dar un estudio sobre los ojos. Bueno, hay tantas cosas que hay que comentar. Entonces pongan ahí ojos humildes, porque en los ojos se ve la altivez, y entonces se ve también la humildad. En los ojos, en los ojos. Los ojos deben ser ojos realmente humildes. Y anoten esta cita del libro de Job, 22, verso 29. Es que cuando habla la Tanaj de ojos, no nada más se refiere al globo ocular como tal en anatomía, no. Se refiere a las cejas y al contorno de la cara. Entonces, porque va expresado todo, va expresado todo. La altivez se ve en los ojos, pero unos ojos altivos, ¿cómo se verían altivos? La mirada altiva es aquel que ve a todos como desde arriba, como que los demás no son dignos. ¿Sí tienen Job 22, 29? Joven. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, y el ojín salvará al humilde de ojos. ¿Al humilde de qué? Entonces tenemos que tener eso. Nada más, no lo van a leer. Nada más anoten la cita, por favor. Ahora, nosotros comemos para saciar el apetito físico, y eso está bien porque es obra del Eterno. Pero también comemos para saciar el alma, y nosotros debemos escudriñar la bendita Torah. Ahora, vamos a Proverbios, amados Ajim, Proverbios 13, vamos allá, vamos para allá. Proverbios 13, en el verso 25. ¿Sí? ¿Amén? Dice así, ¿lo tienen? El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Entonces, aquí está hablando exactamente de una cosa física, de una situación física. El justo come hasta saciar su alma, o sea, porque el alma queda satisfecha. Cuando comemos algo muy rico hasta decimos, ¡ah! ¿Sí o no? Pero dice, ¡ah! ¿De dónde salió? ¿De la oreja? No, del alma. Están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos, ¿qué va a tener? Siempre va a haber necesidad en ellos, siempre, porque son impíos, ellos no se cansan de matar y de destruir y de hacer cosa mala. Ahora, vamos hacia el Salmo 25, amados Sajim. Vamos para allá, Salmo 25. Hoy es una lección para todos, para todos, yo me incluyo para todos. Tenemos que ser humildes todos, ¿de acuerdo? 25.9 Vamos al Salmo 25.9 El tema es sobre la humildad, es la última parte. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. A ver, todos. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahora, ¿qué logra un humilde? Logra tener el temor de Elohim. Eso es lo que logra un humilde. Eso es algo precioso, porque cuando se logra tener temor a Elohim, no se peca. No se peca de altanería, no se peca de llegar pidiendo las cosas así, etcétera, manoteando, parroteando, con ojos altivos y demás. No, eso va en contra de la bendita Torah. Y vamos atrásito al Salmo, perdón. No, vamos a Proverbios, perdóneme. Vamos a Proverbios 22. Vamos para allá. Bendito es el abacadús. Proverbios 22, verso 4. Mira, tú estás aquí mientras que los goyines están en las posadas, emborrachándose y diciendo majaderías, porque ni siquiera ya son posadas cacahuateras como antes. Antes sí rompían las piñatas, salían los cacahuates, la gente se peleaba por agarrar las cañas de azúcar y todo eso. Y era, bueno, no, digo, yo no apruebo eso, lógico, como mesiánico, pero ahora ya es borrachera. Disco y las luces por acá y por allá, todos borrachos ahí, esas son las posadas. Tú estás aquí estudiando Torah. Aleluya. Bueno, vamos a Proverbios 22, 4. Cuando lo tengan me dicen un homen. Dice así, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. A ver, lean eso, es una preciosura esto, homen. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Aquí lo he dicho muchas veces, no me interesan los títulos, no me interesa un título de Rabino, no me interesa un título de Moreno, no me interesa nada de eso. Simplemente les estoy compartiendo lo que humildemente se detora y se acabó. Porque vamos, hay tanto orgullo en todo eso, el Rabino fulano de tal, Rabino fulano de tal y el Rabino fulano de tal. Y de Rabinos, hay Rabinos y hasta debajo de los nopales. Entonces, todo eso habla de mucho orgullo, amados. No, la gente no es humilde. Riquezas, o sea, no te va a faltar nada. Tendrás bendición económica. Honra, porque los que te aman alrededor van a decir, él teme al Eterno. Entonces vas a tener honra, pero no para orgullo. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice, y vida, o sea, salud. ¿De acuerdo? Son la remuneración, porque el Eterno remunera de la humildad y del temor de Yahweh. Aleluya. Grabémoslo bien esto, vamos a grabarlo bien esto. Bien esto. Hace mucho tiempo yo compuse unos versos y dice, y dije así. Jamás estuvo atado a bienes materiales. Llevó por naturaleza las enseñanzas celestiales. Y esos versos, bueno, yo no sabía muchas cosas, pero esos versos yo se los compuse a mi papá. Llevó por naturaleza las enseñanzas, nunca estuvo atado a bienes materiales. Llevó por naturaleza las enseñanzas celestiales. Y entonces nunca estuvo atado y siempre tuvo, siempre fue bendecido. Entonces, porque no era codicioso, no era ladrón, no era adultero. Él fue el que me enseñó a no agarrar ni un clip. Entonces, a ver, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Yahweh. Porque seamos así, aprendamos como dice la Tanaj, ¿de acuerdo? Ahora, tú no tuviste la bendición, y perdón que sea tan claro, porque la naturaleza, perdón, la educación se mama en casa. Se mama en casa. Pero si tú no tuviste un ejemplo así, aquí lo tienes en la Tanaj. Aquí lo tienes. ¿Cómo hay que hacer para ser bendecido? ¿De acuerdo? Y entonces, si no, no somos orgullosos y además no parloteamos ni nada, tendremos bendición. Tendremos bendición siempre, ¿de acuerdo? Ahora, la presencia divina se posa en los humildes. La presencia divina se posa en los humildes. Es el eterno mismo. Bendito es el nombre de Yahweh. Veamos Isaías, vamos a Isaías 57. Vamos para allá, Amado Sahín. Isaías 57.15. Y es que así es. La misma presencia del Todopoderoso. Aquella nube que se posaba en el Mishkan, etc. Y que los llevó por el desierto, pero sobre todo, voy a hablar exactamente del Mishkan, ahí la presencia divina, se posa en los humildes. Seamos humildes todos y el eterno te usará en diferentes áreas. ¿Tienen Isaías 57.15? Porque así dijo el alto y sublime, ya lo hemos leído, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Kadosh de Israel, Yahweh. Yo habito en la altura y la Kedushan, la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, fíjate, se repite dos veces, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Leámoslo todo con gozo. Amén. Aleluya. Ahora pueden poner esto así. La presencia divina primero bajó. Y está en Éxodo 19, Shemot 19, cuando el monte humeaba, ¿se acuerdan? El toque del shofar, el terremoto, porque temblaba la tierra. Entonces, primero bajó la presencia divina en el monte Sinaí. En Éxodo 19 está en el monte Sinaí. Ahí fue la primera vez que bajó la presencia divina. ¿Sí? Ahora, aunque la presencia divina estuvo en el Mishkan, después el pueblo de Israel pecó, lo sabemos, nuestro pueblo, porque nosotros pertenecemos a las diez tribus. Independientemente que hay mezclas, hay muchos amados Sajín, aquí y allá, son hijos de los Benéanusín, etcétera. Los hijos de los forzados a convertirse al catolicismo en la época de la Inquisición, etcétera, etcétera. Bueno. Pero después vino por segunda vez en carne. Anoten eso, la presencia divina vino en carne. Y eso está en Yohanan, Juan capítulo 1. Aleluya. Omen. Entonces, si la primera vez vino en el monte Sinaí, está en Éxodo 19, la segunda vez vino en carne. Nosotros, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos realmente como para portarnos orgullosos? Y decir que Él habita en el quebrantado. Miren cómo dice el 15 de Isaías. Yo habito en la altura de la Kedushah y con el quebrantado y humilde de espíritu, porque Él es omnipresente. ¿Sí? Y Yahshua es omnipresente. Donde dos o tres estén reunidos, yo estaré en medio de ellos. Y si nos reunimos dos en Tehuacán y dos en Islandia y dos en España y dos, como ayer, que estuvimos conectados de varios lados y como ahorita mismo, es Yahshua HaMashiach, Elohim. Entonces, a ver, fíjense muy bien, lo que quiero llegar al fondo es esto, la presencia divina. Y nosotros, orgullosos, parloteando, pidiendo las cosas así, de mala gana, con los ojos altivos, estamos mal, estamos mal. Tenemos que ser humildes. Tenemos que pedir hasta unas papas fritas en el talento con humildad. Todo hacerlo con humildad. ¡Aleluya! Todo, todo, todo hacerlo. Yo hoy en la mañana le hablé a un colega de Puebla, Puebla, de otra ciudad. No le hablé para felicitarlo por estas fechas, no, no, no. Yo hablé porque había unos pacientes que atender, etcétera, etcétera. Y él siempre tiene muchos, muchos pacientes, desde muy temprano empieza a trabajar a las siete de la mañana. Él es mucho mayor que yo, de edad, es mayor que edad que yo. Entonces, cuando le hablé, doctor, cómo has estado, etcétera, con respeto, con cariño, etcétera. ¿Por qué tratar a la gente mal? No tenemos por qué. Vamos al Salmo 138, vamos al Salmo 138. Y él es súper humilde, este médico. Tiene muchísima clientela. Vienen de todos lados a verlo. Salmo 138, van a verlo allá. Salmo 138, versos 6. Cuando lo tengan, me dicen, no me engososos. Dice, porque Yahweh es excelso, o sea, él es el todopoderoso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Esto hay que subrayarlo bien. Yo ya lo tengo subrayado, pero le voy a poner todavía otra señal más acá. Porque Yahweh es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Necesitas salud, sea humilde. Pero de veras, de corazón, no actuando. Necesitas trabajo, necesitas, etcétera, etcétera. A ver, leanle el 6, por favor, o me. Y ya leímos en Isaías 58. Si nosotros nos comportamos bien y demás, Yahweh diría, Yahweh dice, eme aquí, como diciendo, ¿qué se te ofrece, hijo o hija? ¡Aleluya! Pero siendo humildes, no orgullosos, ¿quiénes somos? Y bajo la presencia divina, la primera vez, repito, en el Sinaí, la segunda vez vino en carne el mismo Yahshua, bendito es su nombre. ¿Quiénes somos nosotros para ser así, orgullosos y demás, y parlotear, etcétera? Vamos a Isaías 66, amados ajín. Vamos para allá. Isaías 66, en el verso 23. Esto sucederá en el milenio. Esta cita es del milenio. ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Quiénes van a hacer esto que vamos a leer en Isaías 66, verso 23? ¿Lo tienen? Y de mes en mes, o sea, de rosjodes en rosjodes, y de día de reposo en día de reposo, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. A ver, ¿todos amados o men? ¿Quiénes van a hacer esto? Los humildes, los orgullosos estarán en el infierno. Y después del milenio, al lago de fuego. A ese tiempo, ministré algo que no quedó grabado, pero yo dije esto. La gente se va a perder en el infierno por orgullo. O sea, la gran mayoría de la gente, o sea, toda la gente que se pierde es por orgullo. Por orgullo, porque es el pecado de Hasatán, y a Shabbat se le reprenda. Porque Hasatán es el adversario, el adversario es el que está en contra de Yahweh. Y entonces, si una persona no quiere los mandamientos, no quiere la santidad, no quiere el Shabbat, no quiere esto, no quiere el otro, no quiere guardar la santidad. La Torá es un adversario igual que Hasatán. No pienses ecuménicamente, por favor. Si han estado viendo algunos ajim, o que son nuevecitos, pueden ser confundidos, no pienses, no pienses. Ahorita hay un ecumenismo terrible. La iglesia católica con judíos, judíos con musulmanes, etcétera, los hindúes, etcétera, se reúnen todos a orar. ¿A quién? ¿A quién están orando? Adoradores de serpientes, decía yo, etcétera. Es increíble lo que se hace entonces. A ver, ¿quién va a hacer esto de Isaías? ¿Quién va a cumplir esos mandamientos de Isaías, 66, verso 23? Los humildes, porque habrán sido salvos o entrarán vivos al milenio. Los que no serán destruidos antes de que llegue el milenio. Como tal, ¿de acuerdo? Sí, o bien en la madrugada del tercer día antes de que venga Yahshua serán destruidos. Ahora, en la época del Betamidash, del templo, cuando la persona traía hola, ¿recuerdan eso? O sea, que es igual a holocausto, era retribuido según, por su hola. Eso ya lo ministré en Vayikra 23, la parashah. Y ya casi faltará poco para llegar allá después, ¿sí? Entonces, si la persona llegaba al Betamidash y decía todo quemado, que quiere decir holocausto, su retribución era como todo quemado. Es decir, a ver, la persona llegaba y decía, yo ofrendo este borrego en aquel tiempo, en el antiguo pacto. Yo ofrezco este borrego y quiero que no queden más que las cenizas, porque así debe ser nuestra vida. Es decir, todo quemado como lo hizo Yetro, ¿se recuerdan? ¿Sí o no? Sí. Mi vida es un decir, es quemada, mi vida pasada es quemada. Lo que veía yo en internet es quemado, las tranzas que hice son quemadas, todos los pecados, todo, etcétera. Todo lo que hice, piensa en ti, piensa en ti, piensa en ustedes. Todo es quemado. Entonces, su retribución era como hola, como todo quemado. El Eterno lo tomaba así desde los Shamaim, decía, él está ofreciendo esto, pero el Eterno se fijaba en el corazón de la persona, si realmente iba a quemar todo el pecado. Si su ofrenda era de Minjá, que es una ofrenda vegetal, entonces su retribución era como Minjá, como Minjá, pero no por eso perdía valor ante el Eterno. Es decir, eso ya lo ministré, malo que una persona pudiera ofrecer un toro y ofreciera un rábano, no sé si me doy a entender. Sí, entonces, si era todo quemado, su retribución era como todo quemado. Si era una ofrenda vegetal, entonces su retribución era como ofrenda vegetal, pero el Eterno lo tomaba como si fuera un holocausto total. Si la persona tenía un corazón humilde. Anoten entonces como un resumen. No se trata tanto, o sea, que en el, si era holocausto, como holocausto era su retribución en bendición, pero si su corazón era humilde. Recuerda, estamos hablando de la época donde no había venido todavía Yahshua a Mashiach. Si su ofrenda era vegetal, su retribución era como vegetal, pero vamos, era tanto con el valor, por la humildad, como un holocausto total, hasta de un toro, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, porque lo escribió el rey David. Si la persona es humilde, si la persona es humilde, entonces todo lo que haya ofrecido, si es humilde le cuenta, ¿cómo te podría explicar? En aquel tiempo, es que estamos hablando del tiempo antes de Yahshua a Mashiach, se ofrendaba algo vegetal porque era humilde, le contaba como si hubiera ofrendado todas las ofrendas o hubiera hecho todas las ofrendas. No sé si me doy a entender. Entonces, aquel que quiere, por ejemplo, cooperar para que haya más discos, para luz acá, etcétera, etcétera, pero puede ofrendar como holocausto, o sea, puede dar más cantidad, un billete de cien pesos, por ejemplo, para los gastos, será su retribución según lo que dio. Y si su corazón es humilde, el Eterno lo bendice mucho. Pero alguien no puede poner eso, alguien puede poner nada más 20 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 1 peso. Si su corazón es humilde, le valdrá como si hubiera dado todo. ¿No dijo eso Yahshua de la viuda, que depositó dos, dos talentos, o sea, ella dio más que los demás? ¿Le dijo así? Sí, vamos a volver otra vez a las enseñanzas de Yahshua, a Mashiach, porque es importante retomar todo eso. Entonces, vamos al Salmo 51. Y entonces estaba Yahshua, a Mashiach, con los discípulos viendo la caja donde llevaban las ofrendas para el templo. Y una viuda se acercó y dio todo lo que tenía. Y él les dijo, Yahshua les dijo, perdón, él les dijo, esta viuda dio más que todos los, ¿sí está? ¿o no está? Entonces, a eso se refiere el Salmo 51, 19, vamos para allá. Fíjense muy bien cómo dice Salmo 51, 19, ¿sí lo tienen? Entonces, te agradarán los sacrificios de justicia. Ese es un tipo de sacrificio. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces, ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, que hay diferentes tipos de ofrenda y eso ya está grabado en la parasha Baikra. Entonces, la idea es esta, que un humilde, si da, le vale como si hubiera dado, hubiera hecho todas las ofrendas. No sé si me doy a entender. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, a ver, ¿qué es en sí la ofrenda que toma el Eterno? ¿El dinero? No, pues él no necesita dinero. ¿O acaso necesitará luz? ¿O agua? Él no necesita eso, lo necesitamos nosotros. Él no necesita eso, él es la luz. Él es todo. ¿Él necesitará acaso mi dinero, tu dinero? No necesita nada de eso. El dinero se prepara luz. Mira, si no veo bien, ¿cómo te ministro? O que estuviera todo esto oscuro. Cuando nos pasamos para acá, así nos alumbrábamos con lámparas, con lo que teníamos. Una prendía su moto y con la luz estaba alumbrando para que se hicieran, porque no teníamos luz. Todo oscuro acá, imagínate, estamos fuera de la ciudad. Bueno, la idea es esta. A ver, ¿qué es lo que acepta el Eterno? El Eterno acepta, anoten esto, el Espíritu quebrantado. Y en él habita la presencia divina. Ya lo leímos en Isaías. ¿Sí? ¿Dónde está eso también? Aquí, en el Salmo 51, verso 17. Miren qué bonito. ¿Quién tiene 51, 17? Salmos. Los sacrificios del Ojim son el Espíritu quebrantado. Es lo que le interesa al Eterno. Al corazón contricto y humillado, el humilde, no despreciarás tú o el Ojim. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios que le agradan al Eterno? El Espíritu quebrantado. Y un Espíritu quebrantado no es orgulloso. Tiene un corazón contricto y humillado, porque es humilde. Entonces, el Eterno no lo desprecia y lo bendice. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque tenemos hermanos aquí que pueden venir en un buen carro, vienen en motocicleta, otros vienen en bicicleta, otros vienen en combi, o sea, el transporte público, otros vienen caminando. Pero el Eterno no ve eso. El Eterno ve con qué intención venimos a adorarle. ¡Sí! ¡Aleluya! Ahora, ¿qué característica tiene un humilde entre tantas? Es paciente. El humilde es paciente. Y como es paciente, tiene shalom, tiene paz. Y entonces, esa persona que es humilde, como es paciente, tiene shalom, no se enoja por cualquier cosa. Porque el enojo puede ser hasta cierto punto. ¡Airaos, pero no pequéis! ¿Sí está? Entonces, hay cosas por las cuales se puede uno enojar, pero no ya de plano una cosa, vamos, sin control. Entonces, ¿qué hace el humilde? Renuncia hasta inclusive lo que le podía tocar. Renuncia a sus intereses. Y esa enseñanza la recibimos de Yahshua. No he venido para ser servido, sino para servir. Renuncia a sus intereses. ¿De acuerdo? Renuncia inclusive a su hora de comida, si hay que atender algo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el humilde se rebaja. Eso lo dice el Atanás, que Yahshua se rebajó. Él dejó su trono. ¡Aleluya! Y el humilde, aparte de que se rebaja, aprende del que sabe más. Porque es humilde. Es decir, que se deja ministrar. ¿Sí? Entonces, se rebaja y aprende del que sabe más. Proverbios. Vamos a Proverbios, amados a Jín, 13, 20. Vamos para allá. En Proverbios 13, 20. Aquí la palabra quebrantado se refiere a otra cosa. No de quebrantado de espíritu, de que sea humilde, sino que será enjuiciado por el Eterno. Es Proverbios, 13, 20. Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. El que anda con sabios, sabios será. Más el que se junta con necios, será quebrantado. O sea, aquí no se trata del quebrantado de espíritu, como en Isaías. No. Se trata de que será destruido por el Eterno, por el orgulloso. A ver, todos el 20, homen. Ahora vamos a Proverbios 28, verso 13. Y vamos a ver que el que es humilde, ese confiesa todos sus pecados y entonces alcanza a Rahem. ¿Por qué confiesa sus pecados al Eterno? Porque le abre su corazón, se rinde ante el Rey de Reyes, quien es Yahshua, Hamashiach. Se rinde, es humilde. Sí. Vamos a ver Proverbios 28, 13. ¿Lo tienen? El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta, alcanza a Rahamim, alcanza misericordia para los nuevecitos, compasión. A ver, todos el 13, homen. El que los confiesa y se aparta, alcanza a Rahamim, alcanza misericordia para los nuevecitos, compasión. El que los confiesa y se aparta, alcanza a Rahamim, alcanza misericordia para los nuevecitos, compasión. Ahora, ¿por qué digo que este verso es de alguien, o sea, hablando de la humildad? Porque acepta que el Elohim manda. Aquí. Y el que acepta que el Elohim manda y no manda a la propia persona, entonces ese es humilde. Entonces, un humilde va a decir, no, Abba, tú mandas, no me mando yo. He hecho tantas tonterías en mi vida, tantas tonterías, tantas tonterías, tanto pecado y pecado y pecado. Yo no me sé gobernar, Abba, Cados. Dios, tú eres mi rey y un rey es para gobernar. Aleluya. Porque hemos, vaya, solos, hacemos tontera y media tú y yo, así de tal cual. Pero con el rey de reyes, si él nos manda y nosotros humildemente nos dejamos gobernar por él, uf, adelante. Amén. Entonces, ese se prospera. El que encubre sus pecados no prosperará en nada, no va a prosperar en nada. En lo espiritual, nada. Económicamente nada y si el Eterno permite que prospere y tenga dinero es para que se pierda en su Dios el dinero. Ahora, ¿qué hace un humilde? Huye de la distinción. O sea, no quiere ser halagado, aplaudido, reconocido. Huye de la idolatría, no le gusta que lo, más bien de la idolatría, no le gusta que lo idolatren. Que hace un humilde, viste con recato, viste con recato. ¿De acuerdo? ¿Por qué crees que los que van a los gimnasios después empiezan a apoyar sus playeritas hasta acá y su ropa ajustada, estrés? O sea, ¿por qué lo hacen? Para que los vean, por orgullo. No son humildes, pero si alguien hace ejercicio, está en buena condición y se viste con recato, con un saco tipo clavillazo que no se nota si está musculoso o no. O sea, ¿de acuerdo? Pero la cosa está que hay orgullo, todo el tiempo orgullo. Renunciemos, renunciemos a todo eso. Tal vez no conocieron a clavillazo, pero bueno. Bueno, ahora. Aleluya. El humilde se conforma con lo que el ojín le dio. Eso es importante. El humilde se conforma con lo que el ojín le dio. Vamos al Salmo 37, amados, verso 16. Y entonces come su pan con alegría. Bebe su agua con alegría. Duerme bien. No tiene úlcera, no tiene gastritis. Dice, sí, Salmo 37, verso 16. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Mejor es lo poco del justo. O sea, tiene poco, pero porque es justo, no hace tracalerías. Que las riquezas de muchos pecadores. Tremendo verso. A ver todos. Amén. Mejor es lo poco del justo. Que la riqueza es lo que Dios te va a dar. Ahora, el humilde, anótenlo. Se ahorra el estrés de este mundo. El estrés de este mundo. Porque el orgulloso quiere tener un buen carro, aunque no lo pueda pagar. Luego se lo recoge la agencia. Por eso hay tantos carros seminuevos que venden ahí en las agencias. Porque no los pueden pagar. Ah, pero sí, dos meses anduvo trepado en un carro y diciendo, yo soy el señor don fulano. Pero no es cierto, no es el señor don fulano. ¿Sí? Entonces, el humilde se ahorra el estrés de este mundo. Tremendo. Por favor, anoten esas frases. Ahora, la gente envidia todo. Envidia unos ojos verdes, un pelo así, lo que sea, envidia todo. Pero la gente no envidia la humildad. O sea, la gente envidia todo, menos la humildad. Todo lo envidia. Si tiene una computadora buena, el otro, o nueva, o muy costosa, etcétera. Lo puede envidiar un celular, su carro, su casa. Todo lo envidian a su mujer, porque esos son pecados terribles. En Éxodo 20 está, los diez mandamientos. Pero lo que nadie envidia es la humildad, porque nadie quiere ser un hombre humilde, pero nosotros sí. O sea, nadie quiere eso. Nadie quiere, o sea, toda la gente envidia unos buenos lentes, un buen lapicero, un buen pantalón, una buena falda a las mujeres, etcétera. Todos envidian, menos la humildad. Qué casualidad, ¿no? Ahora, nosotros debemos ser humildes. Entonces, vamos a aprender a rebajarnos, a ser como Yahshua. Bendito es su nombre. Primero, imitarlo a Él, no parlotear, no pedir las cosas así, nada de ojos altivos, nada de eso. Quitarnos todo eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos a proverbios. Quiero ministrarles esto. En Proverbios 25, 25 y verso 26. Entonces, nosotros, a ver, ahorita les explico de qué se trata este verso. A ver, si quieren anotarlo, primero anoten la explicación para que se le pueda entender. Debemos rebajarnos en todo, o sea, ser humildes, no arrastrados, esa es otra cosa, no lambiscones. Debemos rebajarnos, ser humildes, menos, ahora pongan atención, yo dije que la gente envidia todo, menos que, menos que la humildad. Ahora, fíjense muy bien, debemos de rebajarnos para ser humildes, pero no para ser malvados. O sea, el rebajarse se puede confundir, ustedes no lo confunden porque son mesiánicos, lo entienden, pero aquel que escuche este disco después o ve este video puede confundirse. Porque la gente dice, ¿cómo fuiste posible de rebajarte tanto? Pero se refiere al pecado, ¿sí o no? Entonces, a ver, vemos Proverbios 25, 26. Como fuente turba y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío, o sea, se rebajó. Era un justo, pero iba caminando bien en la Torá, se empezó a juntar con gente mala y perversa y cayó. Pero hay oportunidad para ellos, hay oportunidad para ellos. Y por eso ayer se ministró así en el radio, por todos, pero principalmente por aquellos que hayan fallado y querido decir al Eterno, perdóname, aleluya. Hay que ser humilde. Entonces, a ver, el 26, todos, amén. Entonces, por favor, tú que estás en santidad, no mires para acá, no mires para allá, no desvías tus ojos de Yahshua. No necesitamos de Kabbalah, no necesitamos de Talmud, no necesitamos de Midrash, no necesitamos de Gemara, no necesitamos de nada de eso, necesitamos a Yahshua, nada más, a Yahshua, nada más. No tenemos por qué estar investigando aquí y allá, nada más. Necesitamos a Yahshua, aleluya, nada más a Él, nada más. Y por eso el Eterno ya quiere que hablemos más de Yahshua. De acuerdo, las para yo se van a seguir dando, claro que sí, todo eso, más temas y demás. Pero vamos a retomar quién es Yahshua, Mashiach. Amén. Ahora, el humilde confronta al pecado y confronta al pecador. Porque muchos dicen, no, Dios, así en el cristianismo dicen, Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. No, el que hace el pecado es pecador, se llama pecador. Y ya lo ministré hace mucho tiempo en un audio. Es como si agarran a un ratero, ¿no?, a un asaltante. Y dice, bueno, y el juez dice, da la sentencia, encerramos al pecado, pero el pecador es bueno, que quede libre. Pues qué tontería sería esa. No sé si me di a entender. No, no, el Eterno está airado con el impío todos los días, dice la Tanagra. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué debe hacer el humilde o qué hace el humilde? Hace el bien. Enseña Torah. Enseña y advierte del mal. Advierte del mal que está prevaleciendo en este mundo. Lógico, el humilde no es hipócrita. El humilde habla la verdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, ya está administrado este libro, Zacarías, vamos para allá. Zacarías 13, verso 4. Aquí hay algo que voy a aclarar, va a servir también de un poquito de lección. Cuando tengan Zacarías 13, 4, me dicen, no, no, me. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto belloso para mentir. Ahora, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Qué manto belloso es este? O sea, bueno, para empezar, está hablando de falsos profetas, anótenlo. Falsos profetas. Y entonces, querían imitar de alguna manera al profeta Elías, que vestía con ciertas características, igual que Juan el Bautista, Yoganan Benzacariajo. Entonces, pensaban que por utilizar un manto, un talido, una vestimenta hecha de piel de camello, etcétera, etcétera, podían estar ya a la santidad de Elías. Entonces, qué terrible, pero eran falsos. Entonces, toda esta gente, ¿de qué pecó? De orgullo. Entonces, por lo tanto, no eran humildes. ¿Para qué vestirse como Elías si no iban a hacer las cosas como las hizo Elías? No sé si me doy a entender. Sí. Y volvemos a lo de ahora. O sea, ¿por qué decirse rabino? El único rabino es Yahshua, Mashiach. Eso dice él. En esta que y la gozo y paz se cree que Yahshua es el Mesías de Israel. Y no es invento nuestro, es que así es. El mismo discernimiento de espíritus lo dice. Ahora, por lo tanto, entonces, a ver, ¿por qué puse esta cita aquí? No usar un disfraz para ministrar, no usar un disfraz al hablar, no usar un disfraz para caminar, no poner poses. Tú que vienes del cristianismo y que te enseñaron cómo se debe de portar un líder a tu altura. Eso es pura vanidad. No sé si me debo entender. Entonces, no ponerse un disfraz para hablar, para ministrar, para… Nada, nada, nada. Eso, nada. Apenas ministré a una persona que va saliendo, o sea, hace algunos días esto, aclaro, y va saliendo del cristianismo. Y entonces, me llevó unos libros. Me dice, oiga, doctor, yo estoy aprendiendo ya la Torah, he visto algunos videos, etc. Quiero mostrarle unos libros que a mí me… a ver si me sirve algo de esto. Me llevó un libro que dice, ¿cómo ser líder? Y trae el dibujo de un hombre alto, con un casimile inglés, con la mano así en la bolsa, ¿cómo ser un gran líder? No, le digo esto, qué malo. ¿Qué te va a servir? Si necesitas aprender a ser humilde. O sea, todo lo que enseña la iglesia cristiana de la prosperidad es eso. Poses para cómo ministrar, a ver si me veo mejor así, etc. Todo eso es vanidad, ¿o no? Entonces, le dije, qué malo. Y entonces, de cero, vámonos, hacerte shubá realmente, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, ¿por qué actúa la gente así? Como son don nadie, como son don nadie, entonces lo hacen para que les crean, cuando menos algo. Ah, caray, pues si este viene de casimile inglés, sí, pues ha de tener posibilidades y es el gran señor. Pero no es cierto, no es cierto. Eso se maneja mucho en las iglesias cristianas, la competencia, ver quién va mejor vestido cada domingo, etc. Y es que va llegando más gente que quieren ser hermanos de veras en Yahshua. Y entonces, hay que enseñarles que todo eso es basura, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, el que no es humilde, quiere ser adulado, por eso quiere ser líder. Entonces, engañan, obran con engaño, a escondidas, adulan a otros por interés, ellos mismos quieren ser adulados. Y lo dijo Yahshua, Hamashiach. Cuando ayunes, lávate y úngete y que nadie note que estás ayunando. Lo estoy parafraseando, así lo dijo. Entonces, la gente que no es humilde guarda las mitbot, los mandamientos en público, para que vean que los hacen. Entonces, a ver, pero si el mundo no los ve, o sea, si la gente no los ve, si la congregación no los ve, si la que y la no los ve, entonces no levantan igual las manos. Yo te he dicho esto, yo levanto así mis manos así. Lo mismo hago en mi privado, en mi consultorio, en la oficina, en otro consultorio que tengo en la casa de ustedes. Lo mismo hago en mi recámara, etcétera. No alzo las manos para que tú me veas. Alzo las manos porque adoro a Yahweh. ¿De acuerdo? Hago la tefilá, me pongo el talid, etcétera, etcétera, con toda reverencia al Eterno, mirando hacia Yerushalayim, etcétera. No estoy aquí para que tú me veas, estoy allá. Solamente el Eterno me ve. Entonces, es muy importante eso, no actuar. Vamos a quitarnos eso, Keila. Aquel que tenga eso se lo va a quitar y vas a ver cómo vas a crecer. ¿De acuerdo? Entonces, no cumplas los mandamientos porque te vean. Hazlo en privado. Hazlo, hazlo. ¿De acuerdo? La gente, fíjense muy bien, independientemente de que hay gente que ha apostatado y demás, es otra cosa, pero la gente deja de creer en alguien que lo ve falso. Otra cosa es la apostasía. Pero si yo aquí levanto mis manos de payaso y allá en la casa no lo hago, en mi privado, de mi consultorio, no adoro al Eterno como él se merece, qué hipócrita, qué hipócrita. O sea, no se debe de hacer así. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, el humilde, lógico, no es falso. Y ya hablaremos de los fariseos de aquel tiempo y de este tiempo. Eso lo vamos a ver en otro tema. Porque ya hablé sobre la falsedad. Entonces, el que es falso, pues es un hipócrita, es orgulloso. ¿Y qué va a tener de humildad? No tiene nada. Ahora, vamos a buscar el libro de Oseas, por favor. Vamos para allá y voy terminando. Bendito es el Abacadosh. Oseas, capítulo 6, en el verso 3. Entonces, vamos a buscar ser Kadoshim. Yo sé que hay Kadoshim y Kadoshod aquí y allá. Yo lo sé, sí, sí, eso se siente. Pero también hay otros hermanos que necesitan crecer y a dar el paso. Vámonos para arriba. ¿Sí? Tienen Oseas 6, 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. A ver todos. Amén. ¿Cuándo se va a dar eso? Cuando venga Yahshua. Dice, pero entonces hagámoslo desde ahora. A ver, el verso 1 dice, venid, volvamos a Yahweh porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Sí, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Bueno, pero desde ahora hagámoslo con sinceridad, cada mandamiento. No somos perfectos, perfecto solamente es Yahshua Mashiach. Pero cada, si vamos a guardar Shabbat, Shabbat bien. No chisme, no la Shonjara, no la Shonjara y se acabó. Tan sencillo que es. Entonces, dejémoslo carnal y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y anoten esto y terminamos. Siempre actuaré con verdad. Anótalo, esto es para ti, anotémoslo personal. Siempre actuaré con verdad. Igual humildad. Igual sinceridad. Amén. Entonces, si actuamos así con verdad, somos humildes. Si somos humildes, somos sinceros. No somos falsos, no somos hipócritas. Y entonces el Eterno nos mira desde los Shamaín con agrado. Aleluya. Aleluya. Amados ajín, que nos dieron el gusto de que estemos conectados, hayan estado conectados. Si el Eterno lo permite, nos veremos en Erev Shabbat. Y los que puedan venir para pasar el Shabbat aquí con nosotros, vengan aquí, los esperamos. Vamos a ver el tema de, bueno, la para Shabbatí, eso es para Shabbat. Y seguiremos aprendiendo más Torah cada día. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y que tengan buena noche. Shalom ajín. Shalom. Leitrao. El Eterno les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga y les bendiga.